No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. 24. Conduce Mauricio del Toro Huerta, secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024. Es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expondrá las principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de la elección más grande de la historia de México. En esta emisión hablaremos del dinero y las elecciones, financiamiento y fiscalización. Acompáñanos. Las elecciones libres y auténticas son la esencia de todo régimen democrático. Pero para que las elecciones sean realmente libres, se requiere garantizar la equidad en la contienda y la plena libertad del sufragio. Por eso, la transparencia en el origen y destino de los recursos que se gastan en las campañas electorales es crucial, como lo es también la debida y oportuna rendición de cuentas por parte de los partidos, las coaliciones y las candidaturas. Por eso hoy hablaremos de financiamiento y la fiscalización en tiempos de campañas electorales. ¿De dónde viene el dinero que se gasta en las elecciones? El régimen de financiamiento electoral en nuestro país es resultado de un largo proceso para construir un marco normativo y un diseño institucional que garanticen la celebración de elecciones libres y con integridad. Dos principios son clave en este proceso. La equidad y la transparencia. La equidad es una condición sustancial para la competencia electoral y se garantiza a partir de diferentes reglas y principios constitucionales. La primera regla es la garantía de otorgamiento de financiamiento a los partidos políticos. La segunda, la prohibición del uso de recursos públicos con fines electorales. La tercera, la restricción al financiamiento privado. La cuarta, la limitación a los gastos de campaña. La quinta, la distribución equitativa por género. Y la sexta, la prohibición de recursos de procedencia ilícita. La transparencia, por su parte, exige un sistema efectivo de rendición de cuentas y de fiscalización de origen y destino de los recursos de los partidos, un adecuado control gubernamental, un régimen de sanciones y un amplio acceso a la información de las finanzas de los partidos. ¿Cuáles son las formas de financiamiento permitido en nuestro país? En México tenemos un sistema de financiamiento mixto. Esto es, hay dos formas de financiamiento. Como entidades de interés público, los partidos tienen derecho a financiamiento público y también a financiamiento privado. La garantía de otorgamiento de financiamiento público de manera directa a los partidos, junto con otras prerrogativas de financiamiento indirecto como el acceso permanente a los medios de comunicación, busca establecer un piso mínimo para el pluralismo político y para la equidad en las elecciones. Por ello, los partidos políticos reciben financiamiento público para sus actividades ordinarias, actividades, estructuras, sueldos, salarios. También para actividades específicas como gastos en educación, capacitación, investigación o tareas editoriales y para la obtención del voto de la ciudadanía. Esto es, para la etapa de campañas electorales. Por su parte, el financiamiento privado lo obtienen de aportaciones de militantes y simpatizantes, así como de autofinanciamiento y rendimientos financieros. Un principio básico del modelo mexicano de financiamiento a los partidos políticos es el de prevalencia del financiamiento público sobre los recursos de origen privado. El financiamiento público para actividades ordinarias permanentes se calcula anualmente a partir de multiplicar el total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización, la UMA. El 30% del financiamiento se distribuye de forma igualitaria entre todos los partidos y el 70% de acuerdo al porcentaje de votación obtenida en la elección de diputadas y diputadas inmediata anterior. La ley dispone que los partidos tienen el deber de destinar el 3% de su financiamiento ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Cuando, como en este año concurren elecciones presidenciales, diputaciones y senadurías, el financiamiento público para campañas equivale al 50% a la mitad del financiamiento ordinario que le corresponde a cada partido, el cual se divide entre las diferentes campañas y se entrega de manera mensual. Para esta elección, el monto total de financiamiento público para las campañas federales para todos los partidos es de alrededor de 3.304 millones y medio de pesos. Esta cantidad no puede ser reducida, alterada o modificada por el Instituto Nacional Electoral al ser una prorrogativa constitucional de los partidos políticos. Lo que sí puede hacer el INE para garantizar la igualdad sustantiva y prevenir la violencia de género es modular algunos gastos, por ejemplo, el que se destina a las candidaturas de mujeres. Con base en esta facultad, para esta elección, el INE modificó los lineamientos para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género y determinó que los partidos no pueden otorgar menos del 50% del financiamiento público a las mujeres candidatas para gastos de campaña, lo mismo que el 50% del tiempo de sus prerrogativas en radio y televisión. Ello es consecuente con el principio de igualdad política y con la paridad en la postulación de todos los cargos de elección popular. Con ello se busca evitar cualquier práctica discriminatoria que limite la participación o el triunfo de las mujeres en las elecciones. Por otra parte, el financiamiento privado es aquel que no proviene del erario público y que los partidos políticos reciben a partir de aportaciones, cuotas, donativos en dinero o en especie de su militancia, simpatizantes y de sus precandidaturas y candidaturas lo mismo que por autofinanciamiento y rendimientos financieros. Para la elección de 2024, el INE estableció un límite anual de aportaciones de militantes por partido de poco más de 132 millones de pesos, así como un límite individual de aportaciones de simpatizantes aproximado de 2 millones 148 mil pesos, que en conjunto no podrán rebasar una cantidad aproximada de 43 millones de pesos, límite similar a las aportaciones conjuntas de las precandidaturas y candidaturas. Las aportaciones de militantes y simpatizantes deben hacerse de forma individual, de manera directa y en las cuentas destinadas exclusivamente para ello. Nunca podrán hacerse a través de descuentos vía nómina a trabajadores. Las aportaciones en especie abarcan donaciones, el uso de bienes muebles e inmuebles, así como servicios que sean otorgados de manera gratuita, voluntaria y desinteresada. ¿Qué otros límites existen al financiamiento de los partidos políticos? Existen límites al ingreso o al origen de los recursos y límites al gasto o a su destino. Así, fuera del financiamiento público, está prohibido aportar o recibir en dinero o en especie cualquier tipo de recurso de entidades gubernamentales, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y de cualquier otra dependencia pública, federal, estatal o municipal, incluyendo los organismos autónomos. Asimismo, se consideran ingresos prohibidos y es obligación de los partidos rechazarlos cualquier apoyo económico, político o propagandístico proveniente de partidos, personas o gobiernos extranjeros, organismos internacionales de cualquier naturaleza, personas morales, empresas mercantiles, personas físicas con actividad empresarial, sindicatos, ministros de culto, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo de religión u iglesia y, evidentemente, del crimen organizado, aquellos entregados de manera anónima o por persona no identificada o cualquier recurso de procedencia ilícita. Está prohibido también recibir aportaciones o donaciones en efectivo, así como metales y piedras preciosas de personas físicas o morales y préstamos personales. Para garantizar la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas, existe un Registro Nacional de Proveedores, en el cual deben inscribirse todas las personas físicas o morales nacionales que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los partidos y candidaturas para su operación ordinaria o durante las campañas electorales. Los proveedores inscritos en el Registro Nacional son los únicos que pueden proveer de bienes y servicios a los partidos y candidaturas cuando el monto de operación supera las 1.500 UMA, esto es aproximadamente los 162.800 pesos. Las rifas y sorteos también están regulados y requieren permiso de la Secretaría de Gobernación, lo mismo que los ingresos a través de llamadas telefónicas a cargo de tarjetas bancarias. Otro límite al gasto o destino de los recursos de los partidos y candidatura se relaciona con la modalidad, el monto y el destino del pago. En principio, conforme al reglamento, los pagos que rebasen la suma de 90 días de salario mínimo, algo más de 22.000 pesos, deben hacerse mediante cheque librado bajo abono en cuenta o por transferencia electrónica. Y con independencia de su modalidad, cada pago debe ser plenamente identificado con los comprobantes y pólizas respectivas. Está permitido el pago a militantes y simpatizantes como reconocimiento por sus actividades de apoyo en campaña, los cuales están sujetos también a límites máximos por persona. Asimismo, se establecen normas de control del gasto de propaganda, impresos, anuncios espectaculares, propaganda en salas de cine, en internet, etc., así como de producción de los spots, los viáticos y pasajes de candidatas y candidatos, los gastos de eventos políticos y casas de campaña. Solo están permitidas las erogaciones fuera de territorio nacional para actividades ordinarias, estando prohibida la realización de actos de campaña en el extranjero. Todo evento político de campaña debe ser registrado en la agenda de eventos, cada semana y con al menos siete días de antelación. Existen otras medidas de control del gasto y el destino de los recursos durante las campañas que tienen por objeto garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, entre ellas la debida transferencia de recursos de los partidos para el desarrollo de las campañas federales, así como de las coaliciones. No obstante, están prohibidas las transferencias en efectivo o en especie entre precandidaturas y candidaturas de mayoría relativa, locales o federales. Ahora bien, la normativa electoral prevé el establecimiento de topes de gastos de campaña, los gastos de campaña y los topes que se establecen los establece el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, considerando las fórmulas previstas en la normativa y atendiendo y considerando el 20% del financiamiento de campaña establecido para todos los partidos en la elección anterior. Así, para la elección actual, el tope de gastos de campaña para las candidaturas a la presidencia es de poco más de 660 millones de pesos, para diputaciones de 2.200.000 aproximadamente y para senodurías varía dependiendo la entidad, desde poco menos de 4 millones y medio en estados como Baja California, Sur y Campeche, hasta poco más de 44 millones para los estados de México, Ciudad de México o Jalisto, dependiendo del número de distritos por entidad. Definidos los límites al financiamiento y los topes de gasto, cabe preguntarnos, ¿quién, cómo y cuándo se fiscalizan los recursos de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas? Pero antes, una pausa promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal. Estamos de vuelta. Ya hablamos del financiamiento. Nos toca hablar de la fiscalización de los recursos de campaña. La fiscalización de los recursos públicos de los partidos es una de las tareas más complejas y arduas que realiza el Instituto Nacional Electoral. Existen cuatro ejes que caracterizan la fiscalización a partir de la Reforma Electoral de 2014. Es una actividad nacional realizada por el Instituto Nacional Electoral. Es expedita y simultánea. Es moderna, pues utiliza herramientas digitales en línea que le permiten revisar miles de informes. Y finalmente es transparente, pues toda persona tiene derecho de acceder a la información de los partidos políticos. Para realizar tan delicada e importante tarea, existen diferentes procedimientos y órganos, como son la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ellos llevan en el ámbito de sus atribuciones la tarea de revisar, comprobar, informar, asesorar, investigar, verificar, dictaminar y sancionar las irregularidades relacionadas con el origen y destino de los recursos de los partidos y candidaturas, entre otros sujetos obligados. Es importante distinguir los dos tipos de procedimiento administrativo en materia de fiscalización. Por una parte, el procedimiento de revisión de informes, mediante el cual la autoridad ejerce su facultad comprobatoria sobre lo reportado en los informes de los sujetos obligados, respetando la garantía de audiencia a partir de comunicar los errores y omisiones que puedan cometer y determinando si existen irregularidades y, en su caso, imponiendo la sanción correspondiente. Por otra parte, está el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, que inicia a partir de una queja o denuncia a petición de parte o de manera oficiosa, cuando las autoridades tienen conocimiento de hechos que pueden constituir una infracción relacionada con el origen o aplicación de los recursos y que puede culminar también con una sanción. En ambos procedimientos intervienen la unidad, la comisión y el consejo general. Y también ambos se rigen por los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Para el control y revisión de los diferentes informes, existe un sistema integral de fiscalización, el CIF, que constituye una plataforma en internet en la cual los partidos y candidaturas deben ingresar su información contable en tiempo real, esto es, en un plazo máximo de tres días después de verificada la operación con los registros y comprobantes respectivos. Esto permite a las autoridades revisar simultáneamente el desarrollo de las campañas electorales. De hecho, es posible consultar la información referente al origen y destino de los recursos durante las campañas en el Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización del INE, donde pueden encontrar mucha información y materiales útiles para saber más sobre los procedimientos de fiscalización. Durante el periodo de campaña, los partidos deben presentar sus informes por periodos de 30 días, dentro de los tres días siguientes a la conclusión de cada periodo. Los informes se presentan por los partidos para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, precisando los gastos por partido y por candidatura, siendo las candidatas y candidatos responsables solidarios del cumplimiento de los informes de gastos. La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral es la encargada de revisar los informes que presentan los partidos, coaliciones y las candidaturas, hacer monitoreos de anuncios espectaculares, impresos o en Internet, verificar la propaganda en eventos y hacer auditorías, así como de notificar los informes de errores y omisiones, para que en ejercicio de su garantía de audiencia, los partidos aclaren lo conducente y finalmente elabora la unidad los proyectos de dictámenes consolidados. Por su parte, la Comisión de Fiscalización revisa y aprueba los dictámenes consolidados y es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el que aprueba la resolución respectiva en la que se establecen las infracciones y en su caso las sanciones correspondientes. El procedimiento de revisión de informes dura un total de 37 días. Las resoluciones del Consejo son impugnables mediante el recurso de apelación dentro del plazo de cuatro días a partir de su notificación ante las diferentes salas del Tribunal Electoral de acuerdo con su ámbito de competencia. En el marco de los procedimientos de fiscalización destacan los siguientes elementos. Además de los partidos, coaliciones y candidaturas partidistas e independientes son sujetos obligados en materia de fiscalización en tiempo de campaña los observadores electorales y las agrupaciones políticas nacionales. Existen faltas formales y sustanciales que pueden cometer los sujetos obligados, dependiendo el grado de afectación de los bienes protegidos, que son valoradas con otros elementos como la intención, la reincidencia y otros para determinar la gravedad de la falta y la imposición de la sanción. En general, la presentación extemporánea de los informes de gastos de campaña es una falta sustantiva porque obstaculiza el proceso de rendición de cuentas. Durante el procedimiento de fiscalización se debe respetar la garantía de audiencia de los partidos en relación con sus omisiones y posibles irregularidades. La unidad técnica, por su parte, tiene el deber de requerir a los medios impresos la posible contratación de inserciones no reportadas por los partidos o candidaturas. Existe también una matriz de precios para el cálculo del valor razonable de un bien o servicio ante la falta de reporte de un gasto o ante la detección de subvaluaciones o sobrevaluaciones de determinado bien o servicio. En los procedimientos administrativos, las pruebas indirectas constituyen uno de los principales medios de convicción ante la falta de evidencia directa cuando se trata de conductas que pretenden evadir el control de la autoridad electoral. En el marco de los procedimientos de fiscalización, son inoponibles los secretos bancario, fiduciario y ministerial para la autoridad electoral cuando actúa como autoridad fiscalizadora. Los partidos políticos, como entidades de interés público, tienen el deber de reintegrar al erario los recursos de campaña no erogados, reportados o no comprobados. La legislación electoral establece como infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos y candidatas a cargos de elección popular solicitar o recibir recursos en dinero o en especie de personas no autorizadas por la ley. Omitir en sus informes los recursos recibidos en dinero o en especie destinados a su precampaña o campaña, no presentar el informe de gastos de precampaña o campaña y exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido. Conforme a la reforma electoral de 2014, los rebases de tope de gastos de campaña y el financiamiento de fuentes prohibidas podría ser causa de nulidad de una elección. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha considerado que para que se actualice la nulidad de una elección por exceder el tope de gastos de campaña en un 5%, se requiere, en primer lugar, la determinación firme de la autoridad electoral del rebase de topes de gastos de campaña en un 5% o más por la candidatura que resultó ganadora en la elección. Para ello, los procedimientos de queja pendientes deben ser resueltos al momento de resolver los dictámenes por lo que se resuelven los procedimientos de revisión de informes, a fin de dotar de funcionalidad a las normas relativas a la fiscalización y al sistema de nulidades en materia electoral. En segundo lugar, se debe considerar que por regla general, quien alega la nulidad de la elección tiene la carga de acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante. Finalmente, la carga de la prueba del carácter determinante de la irregularidad dependerá de la diferencia de votación entre el primero y segundo lugar. Esto es, cuando sea igual o mayor al 5%, corresponde a quien sustenta la invalidez acreditarla. Y cuando el porcentaje sea menor, se actualiza una presunción relativa, iuristantum. Esto es, la carga de la prueba se revierte al que pretenda desvirtuarla, a quien niega que el rebase de topes sea un elemento determinante para anular una elección. En ambos supuestos, corresponde al juzgador, al tribunal, de conformidad con las especificidades y el contexto de cada caso, establecer si se actualiza o no el carácter determinante de la violación y, en su caso, declarar la nulidad de la elección. Como se advierte de lo expuesto, el sistema de financiamiento y los procedimientos de fiscalización se integran en un mecanismo complejo destinado a garantizar la equidad, la transparencia y la integridad de toda elección. Por eso es importante conocerlo. Recordemos que todos somos corresponsables de la calidad de nuestra democracia. Ejercamos una ciudadanía activa, responsable y vigilante. Estimadas y estimados escuchas, hemos llegado con esta reflexión al final de esta transmisión. Les recuerdo que cada semana en Crónicas del Proceso Electoral 2024 hablaremos de un tema relevante y diferente hasta antes de la elección del próximo 2 de junio. Les recuerdo también que la jurisprudencia del Tribunal Electoral está disponible en su sitio web www.te.gov.mx. La elección es tuya y es nuestro derecho y nuestro deber votar de manera libre e informada. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal.